Una de las mejores cosas que te puedes poner en tu piel y también en tu cabello para que esté más sano es la sábila. Yo ahorita la estoy limpiando y la verdad me ha ayudado muchísimo ahora que tuve el problema de mis pies. Ayuda con quemaduras, ayuda a hidratar la piel y también te ayuda a eliminar el acné si por ahí tus adolescentes tienen ese problema. Estoy muy impresionada por la manera en que tiene el cuerpo de recuperarse. Antes tenía todo esto café, todo así como toda la piel está muerta. Toda esta parte cubierta como esta más, entonces como puedes ver ahí ya se me está cayendo toda la piel quemada o no sé qué le pasó. Y toda esta piel es nueva, todavía parece que va a caerse también porque está seca, pero ya se está mirando mucho, mucho mejor. Y lo único que me estaba poniendo es aloe vera. Nada más agarro la planta así y me la froto en los pies. Todos los días he estado haciendo eso, me lo froto en el área que necesita mejor. Ya después lo pongo también en el resto del pie porque me está quedando súper suavecita la piel. Gracias. 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 Gracias.